hola chicos buenas tardes hoy os quiero hablar de accesorios de las cámaras de acción muchos de nosotros pues tenemos cámaras tipo sjk sony sony action cam o incluso la gopro yo tuve una gopro y bueno se la dejé mi cuñado cosas que pasan se estropeó la entrada por donde se carga entonces a partir de ahí pues compré un cargador de batería y bueno así es como sigue funcionando pero bueno como se la quedó ya mi cuñado si la necesito algún día obviamente la puedo coger la sony muy buena cámara el sonido estéreo es el mejor de todas las cámaras de acción sin sin lugar a dudas pero tiene digamos ventajas como el estabilizador de imagen que funciona muy bien poder ponerla a el gran angular a 170 o a 120 graba en 30 en 60 frames incluso a 120 entonces te hace el slow motion de verdad es una gran cámara de acción queda muy bien integrada en el casco por su diseño plano tipo parecido a la contor pero la contor además de que ya no se fabrica que no tenía posibilidad de no se podía ajustar mi balance de blancos nada nada lo único que se podía hacer es encenderla y apagarla punto la sony pues tiene mucho más parámetros que la contor de digamos de resolución pues ahí ahí andan están entre las 12 los 12 megapíx y las dos graban en en hd en alta definición hasta ahí vale ahora qué pasa con este modelo en concreto que tiene el botón para grabar aquí detrás hay otras que ya lo traen aquí encima y entonces ya los accesorios no son los mismos exactamente y por ejemplo está en concreto que es la s 30 v por aquí debajo no tiene la rosca de tres cuartos como otras cámaras entonces por qué y el motivo es fácil es que por aquí debajo tiene para el micrófono y todas las demás entradas yo creo que sony ha hecho estas cámaras y están muy bien la verdad que están muy bien pero pero vamos a ver señores de sony si aquí hacéis una tapa porque no habéis puesto eso la entrada del jack y todo eso aquí detrás y no resulta que tenemos esta tapa y esta otra o sea es que es un poco aquí haber aprovechado esta superficie para haber puesto la rosca del tornillo de tres cuartos de pulgada hubiera sido lo ideal para por ejemplo para grabar selfie que es lo que hago yo bueno el palo selfie como todo el mundo sabe pues tiene y con la con el accesorio a este pequeñito que es lo que abre las puertas al mundo de los accesorios de gopro y entonces he puesto el típico soporte que llevan estas cámaras lo que pasa que como veréis la sony es bastante pequeña y entonces no llega a coger cuál ha sido mi solución un taco un taco de goma que lo tenía que lo tenía de mi moto de la suzuki con cierto cuidado se inserta o se pone digamos este taco así de esta forma y entonces pues ya podemos hacer selfie con él con ella de hecho vamos a encenderla ya está grabando y la verdad que tiene una grabación y un sonido extraordinarios con esta otra que estoy grabando aquí de frente es la SJ5000 también muy buena resolución son 14 megapíxeles y ahora hay otros modelos la legend y todo eso que tienen creo que 16 megapíxeles os quería comentar otro tema vamos a y algo bueno que tiene la sony es que simplemente pulsando ya está grabando y la verdad que tiene una grabación y un sonido extraordinarios con esta otra que estoy grabando aquí de frente es la SJ5000 también muy buena resolución son 14 megapíxeles y ahora hay otros modelos la legend y todo eso que tienen crepes 16 megapíxeles os quería comentar otro tema vamos a apagar la sony y para esa gente siempre hay que tirar un poco de ingenio en estas cosas en fin esta ha sido mi solución os quería comentar os quería comentar voy a apagar los accesorios estos chismes que la SJCAM los trae en cantidad es una maravilla que también son posibles de de usar en la GoPro eso ahí es un puntazo que esas dos cámaras digamos con una diferencia de precio que no de calidad de imagen yo tengo las 5000 he tenido la GoPro 3 y están ahí ahí y si algo le falta a una en el momento de la edición con con el Sony Vegas o el o el Premiere de Adobe se arregla perfectamente pero mucha gente o así voy a tratar de ser correcto y preciso yo creo que la pieza más usada de todos estos chismes ha sido esta ¿por qué? porque bueno entra en en lo que es la la típica base que realmente no son exactamente iguales en la SJ y en la en la GoPro este es de GoPro y como veréis es más pequeño sin embargo algunas piezas si encajan bien y bueno pueden servir siempre que que entren bien sin embargo esta esta concretamente es la peor pieza que he usado de tanto de SJ Cam 4000 5000 como la GoPro la por lo menos la que tuve yo que era la Ero 3 mira de GoPro de GoPro de SJ Cam un momento que me llama alguien si hay algo que me joda es que me jode es que te llame vas rápido a coger la llamada y luego cuando vas a cogerla cortan o bueno o incluso a veces no dan ni la cara para decir ah es que lo siento es que me he equivocado de número bueno vamos a seguir una dos tres y cuatro las cuatro rotas y rotas siempre en el mismo no en el mismo lado pero en uno de estos lados que son súper frágiles o sea es la peor pieza con diferencia de la GoPro y de la SJ esta y de entrada a todos nos parece muy versátil porque claro encajando en la base pues no tienes que poner ni hacer un chisme de esto sino que ya lo tienes pero después de casi tres años usando este tipo de cámaras ha resultado ser más fiable esta otra pieza esta otra que la podemos quitar estas señores mucho más fiable que esta otra esta se rompe muchísimo ya os digo cuatro cuatro en dos años o un poco más de dos años sin embargo estas pues aquí están no se han roto ninguna de ellas así que al que le parezca esto un poco aparatoso pues no señores porque esto va metido aquí en la lechisme este ve esta es un poco más duro así que no os aconsejo que forcéis estas estas pestañas bueno a lo que voy esto va pegado al casco la metes por aquí y aquí va la 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 pro este el tornillo tiene que ser el largo porque si no no llega a haría tope con la misma cámara así que es lo único que funciona quizás se puede hacer con piezas más cortas y bueno ya es función vuestra de adaptarlo a a como lo 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 hacer bueno chicos pues esto es todo hasta pronto chao ser buenos adiós a ver a ver qué tal ha quedado con con esto vamos a ver esto esto está muy cerca efectivamente efectivamente se puede hacer esto y una vez y una vez ya pues podemos ya pues podemos hacer el selfie perfectamente con la perfectamente con la sony acción en este caso la as30v con gps wifi y todo así que hasta luego chicos así que me va a dar a la